El honor de tener a estos fantásticos músicos mexicanos que nos van a tocar música nuevo hispana y nos las van a ir explicando a su medida que vaya. Entonces les damos las gracias. Muchas gracias. Vamos a iniciar con un bloque que contiene tanto danzas bajas del Renacimiento francés y va a ir seguida de manera casi inmediata de una serie de danzas otomís, de unas danzas mexicanas, también antiguas. Y esta alternancia entre estas danzas bajas tan representativas del Renacimiento y estas danzas otomí que siguen siendo importantes en esta cultura, la danza del Istle se llama, es una serie de danzas, muchas dancitas unidas, que en realidad son canciones pero se usan para hacer una coreografía del Istle. El Istle es la fibra del maguey que se hila y se teje para hacer diversos productos. La idea de hacerlo de esta manera es porque el año pasado estuve en la región otomí, en una parte del Valle del Mezquital, que se llama Hermosillo de Montenoble y estuve en una cocina de penca, que es un lugar muy hermoso, porque es como una casita que las tejas son, en lugar de tejas tiene pencas de maguey, entonces deja que salga el humo y que circula el aire, pero no cae agua ni da el sol. Y ahí estaba una tejedora con sus ixtles y haciendo sus tejidos y muy callada, no saludaba a nadie, ni le interesaba nada lo que estaba pasando ahí, ahí estaba en sus cosas. Y yo toqué unas piezas, como agradecimiento a esa gran banquete que me convidaron, toqué algunas piezas del Renacimiento con el laúd, y entonces ella se levantó de su pelar y vino y me preguntó, ¿cómo se llama esa pieza? Y ya le dije, son unas danzas bajas del Renacimiento francés. Y me dijo, ah, es que yo creía que era la danza del Ixtle. Cuando ella lo oyó desde lejos, pensaba que era la danza del Ixtle. Entonces sintió como alguna afinidad entre estas danzas renacentistas, con estas danzas que son tan cercanas y tan queridas por ella. Y me gustó tanto la historia que le dije, pues voy a tocar las danzas del Ixtle con el laúd. Y entonces me puse a hacer ese trabajo de escuchar las danzas del Ixtle y sacarlas, y bueno, sí, sacar la música y luego, pues, hacer que suenen bien en el laúd. Entonces vamos a tocar tres danzas bajas francesas del siglo XVI y posteriormente las danzas del Ixtle de la región del Valle del Mezquital, que es una, es música otomí. Gracias. 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 Va a cambiar Josafat a esta tamborita mexicana. Viva Josafat a esta tambora. 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 Y después vamos a tocar un tocotín. Y solamente quiero decir que este tocotín. Que vamos a tocar después de la danza baja. está relacionado con el concierto. como el codice de la danza baja. porque es el codice de la danza baja. y es un cuaderno. Y es un cuaderno hecho para instrumentos de cuerda pulsada. para estos instrumentos. Una de las piezas tiene un temple, que es una disposición especial de las cuerdas, que se llama el temple de cítara. Y unido a ese temple de cítara que no es muy usual entre los guitarristas de hoy en día y que no tiene signos de ritmo. Algunos, muchos músicos dicen que es indescifrable. Sin embargo, cuando me lo mandaron a mí, pude descifrarlo en pocos minutos. Porque la primera pieza se llama la azucena o minuet. Y entonces, cuando te dicen que es un minuet, ya eso te revela el ritmo. Entonces, por eso la pude tocar muy fácil. Antes incluso de escribirla la pude leer casi de ahí, del cuaderno original. Y otras piezas también las pude descifrar porque tienen correspondencias, cuando menos el género de piezas en otras fuentes. Y entonces conocemos los ritmos. Pero algunas de las piezas más difíciles y más atractivas eran el tocotín. Porque el tocotín no viene en ninguna otra fuente de cifra. Ninguna que se conozca de la época. Y por eso no fue de las primeras que pude descifrar. ¿Y qué fue lo que me ayudó a descifrar la parte del ritmo? Porque la parte de la melodía, las melodías sí están muy claras. Eso no hay lugar a dudas. Y los acordes que también vienen escritos ahí, sabiendo cómo es el temple de cítara, entendiéndolo, es muy fácil de descifrar. Pero el ritmo era un poco más difícil. Y estas piezas, los puertorricos y los tocotines, cómo los pude descifrar la parte del ritmo, eran ni más ni menos que con la poesía de Sor Juana. Porque en la poesía hay una métrica y hay una acentuación recurrente. Y digamos que si bien no ofrece una única solución, digamos que siguiendo la métrica de la poesía hay varias soluciones, pero ya se acota muchísimo, ¿verdad? Ya tenemos una u otra y algunas nos suenan mejor que otras. Y a mí, el tocotín, desde que apliqué la cuestión de la métrica al cuaderno de cifra y se reveló la música, a mí me sonó totalmente convencente. Dije, no, sí, yo creo que así es el tocotín. Entonces, vamos a interpretarlo, pero precedido por una danza baja de Pierre Atañan. No, no, sí, yo creo que así es el tocotín. En primer lugar, primero, no, sí, yo creo que eso es el tocotín. Gracias por ver el video 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 A continuación Vamos a interpretar Este video Gracias por ver el 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 video ¿Y entonces ¿Y el video ¿Y por ver el video? ¿sí si? Sí, 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 sí derni.. Entonces a ver qué les parece A ver si me sale Ojalá Podemos jugar en elhogaje para que... Ah, sí, claro. Algo que quieras decir. Sí, sí, para que salga más. Ah, tu participación. Ah, ok, perfecto. 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 Ah, ok. Ah, ok, perfecto. Ah, ok, perfecto.